Desde que en el 2012 se aprobó esta reforma constitucional del artículo 102 que permite la extradición de ciudadanos hondureños, se han realizado hasta este momento 21 procesos. El número 21 estaría iniciando hoy con el expediente Jeffrey Darío Guzmán Tobar, poniendo ya en viabilidad y en acción concreta esa reforma a través del autoacordado que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia. En este autoacordado se establece el procedimiento y efectivamente se han cumplido 16 entregas al Estado requiriente, el 100% a Estados Unidos, de estos 20 procesos que se han realizado ya y 21 que estaría iniciando hoy el expediente Jeffrey Darío Guzmán Tobar. En efecto ya las autoridades luego de su captura lo han puesto a la orden del juez competente que ha sido asignado con este expediente, ya se realizó esta primera audiencia llamada audiencia de información o de intimación en la cual se le dan a conocer los cargos que le han sido formulados en el Estado requiriente, en este caso específico en la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia por la acusación que contempla el delito de conspiración para la distribución de al menos 5 kilogramos de cocaína o más con el conocimiento que sería distribuida esta droga en territorio de Estados Unidos, de acuerdo a lo que contempla el título 1 del código de ese país. Igualmente ha sido establecido por parte del juez de extradición que de hoy hasta el día 8 de diciembre que será la segunda audiencia, se deberá solicitar toda la información a las unidades jurisdiccionales a nivel nacional, igualmente al Ministerio Público y demás agencias investigativas a efecto de conocer si existe algún cargo formulado en territorio nacional y asimismo se está solicitando la información y la documentación certificada debidamente traducida de todo lo contenido en el expediente, cargos y pruebas que deberán ser enviadas con un plazo máximo el 7 de diciembre, un día antes de la segunda audiencia para conocer esta información en esa audiencia el día 8. El arresto preventivo ha sido fijado en el primer batallón de infantería y permanecerá este tiempo hasta la realización de la siguiente audiencia y posteriormente conoceremos ya cuál es la resolución de parte del juez de primera instancia en relación a este caso. En el caso de don Arnulfo Fagot, ¿en este caso ya tiene luz verde el señor Máximo para salir del país? El caso de Arnulfo Fagot de Máximo que estaba en desarrollo, ya el juez de extradición que ha conocido su expediente se pronunció ya hace algunos días en relación a conceder esta extradición, se estaba esperando solamente conocer cuál era la posición de la defensa, en relación a si se impugnaba esa decisión de primera instancia, entiendo que los abogados de su defensa no han presentado ninguna apelación de esa decisión, por lo tanto la misma quedaría firme y los próximos días ya solamente serían para coordinar lo necesario dentro del territorio nacional con las autoridades del Estado requerente para que pueda ser entregado a la Corte que lo solicita. Él se estaría convirtiendo de ser así en el ciudadano hondureño número 17 que sería extraditado a Estados Unidos. ¿En qué Estado iría y por qué siempre? En este momento no recuerdo la Corte específica que los solicita, sin embargo las acciones que le fueron formuladas son relacionadas igualmente a la distribución de droga en aquel país con el conocimiento de la ilegalidad de esa misma acción. En los próximos 30 días estaremos conociendo en la fecha el momento que va a salir del país. En efecto, ya esa coordinación una vez que el juez de primera instancia confirma la firmeza de la decisión ya corresponde a las autoridades del país de seguridad y también a los agentes que nominen la Embajada Americana para realizar esa coordinación y que pueda ser entregado a esas autoridades.